Se abre el telón, sale un señor rendiendo tortas, se cierra el telón, se abre el telón... ¿Señor? ¿Qué? ¿Quién quiere que se haga? ¡No me jodieron! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Guarras. Sweet and saltiers. Hombre, insultando a la peña desde el segundo uno que abre en el vídeo. Efectivamente, porque así, el que se siente bienvenido que se quede y el que no, pues ¡ala! Ya sabe. Bienvenidas a Dulces y Saladas. Efectivamente. Me es Hernán, Andrea Compton, ya sabéis que estamos en el canal de Prime Video. Muy felices y me ha gustado. Estamos contentes y además el tema de hoy nos hace una risa que te mueres. Pues sí, la verdad que sí. Y Jeff Bezos es nuestro mejor amigo, ¿por qué no decirlo? Entonces, pues está todo hecho. Efectivamente, Andrea. Hechísimo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Que es bastante funi, la verdad. Si no lo estás viendo en el título, pues ya te lo vamos adelantando. De la risa. De la risa, la jajotada. LOL si te ríes, pierdes. LOL si te ríes, pierdes. Entonces, lo puedes ver en Prime Video, pero también nos puedes ver hoy a nosotras aquí. Haciendo un poquito de video reacción. Vamos a hacer un pequeño repaso, Andrea, efectivamente, de los mejores clips y de nuestros mejores momentos de la risa. Claro, pero no solo eso. Vamos a hablar de nuestras movidas también. Sí. Porque yo tengo que decir que Inés es una persona que siempre se presta a la risa. Inés hace reír a mucha gente, pero más se ríe. Yo me río muchísimo. No te ríes muchísimo. Andrea, pero es que tú eres muy graciosa porque a mí, a mí yo, Andrea, fíjate, mi humor se estructura, se articula, o sea, la forma en la que yo me río, simplemente de pequeñas cosas como simplemente un gag es una cara, una forma de cambiar una palabra. O sea, a Andrea, por ejemplo, le gusta mucho decir, madre mía, estas croquetuejes. Y el hecho de decir croquetuejes en vez de croqueta es una cosa que ya me tiene en el suelo. No, si yo digo, esta persona está un poco Beatlechus, Inés se va al suelo, pero esto no que lo haga yo, que lo hace cualquier persona en plan, no sé quién está un poco Beatlechus, va a ser un poco Tamagotchi, y entonces ella empieza a jajaja, 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 jajaja. Sí, fíjate qué cosa más absurda, ¿verdad? Sacar de contexto eso y luego después las caras. O sea, las caras, las caras, Juan, las caras, es una cosa que también me hacen bastante gracia. Hay una persona que te hace muchísimo reír que es Galder. Bueno, 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 bueno. O sea, Galder Varas es una persona increíble. Para mí es uno de los mejores cómicos de este país, por no decir el mejor, junto con otros de muchos. Cuando cuenta cosas, dice, el otro día estaba contando una cosa privada, pero había una señorita que le estaba, él dice que pinzando la cuca, dice, me pinzo el pene. Y la expresión, pinzar el pene. Porque yo dije, se lo estaría pinzando, dice, como para comprobar si estaba bien en todo momento, ¿no? Contaba en grande, para ver si estaba listo o no estaba listo. Lo cuenta con una cosa que da una gracia. Luego, para mí, la persona más graciosa al universo sobre la faz de la Tierra, bueno, son muchas personas, ¿vale? Tú también eres muy graciosa. Julia es pura comedia. O sea, Julia, mi hermana, nuestra compañera de piso actualmente, es pura comedia. Y así se juntan, Julia y nuestro mejor amigo Gonzalo, yo estoy perdida. Estoy perdida, perdida de la risa porque ese tipo de representaciones, o sea, cuando se hacen representaciones de algo que te ha pasado, de un evento, a ti te encanta. Tú coges palomitas la primera y dices, cuéntamelo todo de principio a fin. Y Julia es pura comedia porque mezcla la generación Z del TikTok. O sea, de repente te dice, ah, we are we, we, we. Te cuenta un TikTok y de repente te cuenta otra cosa. Y es muy graciosa, tía. Yo veo hasta sus stories con las fotos y digo, ¿por qué es tan graciosa esas fotos que se hace así? Con la lengua afuera poniendo cualquier tontería. O has recibido la bala del amor. Respóndeme con un no sé qué. O sea, me hace una gracia que me muero. Sí, a mí también. A mí también me hace bastante gracia esos últimos tuits que han salido de, pido perdón a toda la humanidad por tener este culo. Este culazo. Este pedazo de culo y este tipo de cosas. Son pequeñas cosas que te hacen risa. Efectivamente. Yo para mí, tía, la risa, a ver, obviamente es que es una cosa, uno, muy personal. Me parece que es el camino más corto entre dos personas, como dice Ignatius Farray, que es muy bonito también. Y luego, aparte, la risa es algo muy inside joke. O sea, a ti te puede hacer gracia desde que tu colega vaya descalza después de una borrachera. Entonces, eso te puede hacer risa. Te puede hacer risa, pues yo que sé, una imitación en un momento determinado. Incluso te puede hacer risa algo que presuntamente no está preparado para hacer reír, como el otro día nos pasó a André y a mí, que estuvimos en un fitness de casa rural, etcétera, y hubo un problema con la calefacción. Y yo llamé a un señor que me dijo sí, y según dijo sí, se escuchó. Porque estaba dando de comer a las gallinas. Entonces, claro, obviamente, pues eso per se contado no tiene gracia, pero escuchado, tía. O sea, hombre, tú estás al oído y te atiende el teléfono. Una gallina. Chicken Run evasiona la granja y dices, a ver, ¿qué está pasando? O sea, hay que decirte que es esta diyevolución. Y a mí eso me parece risota. Tía, ¿tú te acuerdas cuando yo te conté? Es que yo insisto en que Inés se ríe muchísimo, ¿vale? Y si puedo preguntar quién es la persona que más risa te hace, es que yo creo que te hacen demasiadas cosas risa, pero que ves el programa de los niños estos y te hace risa cualquier cosa. Pero el día que yo te conté una anécdota de un Tinder. Sexual. Un señor de Tinder. Esto, qué pena no tenerlo porque lo tengo grabado con el iPad, por eso no lo tengo aquí, porque lo grabé con el iPad así, que es que ese señor se había tirado unos ruescos por la noche espectaculares. Entonces, yo estaba flipando, pensándome, los he tirado yo. Y dije, no, se los he tirado él porque ahuecó hasta la pierna. Entonces, ese tipo se fue por la mañana contentísimo. Porque yo a las seis de la mañana hice, ah, tengo que trabajar, tengo que ir. A ver, todo esto tiene un contexto y es que Andrea lo estaba describiendo como el granjero. Hombre, porque se dedicaba a algo relacionado con la granjería. Con la agricultura. Entonces, resulta que yo a Inés se lo representé por la mañana y le hice el... Porque claro, cuando yo pensé, me estoy tirando yo pedos, resulta que no porque vi cómo esa persona ahuecaba para tirárselo. Y ahuecar es que levantó una pierna para dejar más espacio para que saliese la rufada. Más espacio internalgal, ¿vale? Para que efectivamente... Entonces, yo se lo conté a Inés y os juro. Si yo estoy en la cama tumbada, si no era la representación ni estaba con el iPad grabando, Inés, de la risa que le dio, hizo así, se fue al suelo. Se fue al suelo, pero que se quedó al suelo y se quedó riéndose desde abajo. Y claro, a mí me dio un ataque de risa porque estaba tirada en el suelo riéndose. Y me pidió durante dos semanas que se lo contara a todo el mundo y ella se lo contó a todo el mundo. Entonces, esa persona un beso porque tirarse pedos está muy bien, pero no te los tires en casa de una persona que no conoces de nada. No lo sé, Andrea. Yo para mí... Te estuviste riendo con eso muchísimo. Para mí todo, pero a mí sobre todo, o sea, circunstancialmente tengo que decir que a mí las cosas que me hacen gracia son las cosas como cotidianas, como puede ser, pues por ejemplo, yo que sé, el taxista que te recoge, que de pronto vaya como muy... ¿Sabes? Como he hecho una especie de anacardo o una pasilla, ¿sabes? O sea, que digas... O una forma de hablar o alguien que cambie el tono de voz de pronto. A mí los juegos de palabras me hacen risa. Depende cuál. Depende de cuáles, sí. Por ejemplo, pongo un ejemplo de una cosa que yo me estuve riendo durante mucho tiempo. La Yedet. Inés y yo nos fuimos a Tailandia de vacaciones. Y había un hotel que nos quería timar diciendo que teníamos que pagar una serie de cosas. Entonces, la Yedet te estaba diciendo, pues dale el dinero, ya está. Yo diciendo, pero que no hemos consumido, que no hemos cogido Coca-Cola ni el Nestín ni todo lo que nos estaba diciendo esa persona. Entonces, Inés estaba parando un tuk-tuk para ir a no sé dónde. Y entonces llegó, no sé qué dijo, y le dijo, men, I'm not Batman. Entonces, la gracia de ese momento era Batman, porque la moneda que se utiliza allí son los bats. Entonces, ese tipo de juegos de palabras, de llegar y decir eso, yo me tiré al suelo también y estuve diciendo, o sea, ¿cómo pasa que cuando estás de los nervios o estás muy cansada, eres más gracioso todavía? Y tú ese día estabas desquiciada de cansancio y de todo. Y entonces, ¿cómo dijiste, men, I'm not Batman? Y te fuiste. Y el tío se quedó con cara de, claro, es que les estamos timando. Fue muy extremadamente gracioso. Y creo que cuando estás histérica, estás desquiciada, como tú bien dices, eres mil veces más graciosa. Claro, lo que pasa es que tampoco podemos aquí, en nombre de la comedia, llevarnos al límite, ¿sabes? Pero sí que es verdad que a mí el cansancio me provoca risa y también me hace tener una especial acidez que yo no sé si debe de ser algo neuronal, tía, que se te abre alguna compuertilla. Es como estar borracho, porque hay cosas que no conectan bien. Es como estar absolutamente borracho. Entonces, pasa que yo creo que borracho no tienes ninguna gracia. Esa es mi opinión. O por lo menos, a mí no me hay cosas que cuando te vienen en plan, y tú no me haces risa. No, pero si tú estás borracho y ves algún hito de la borrachera, o sea, que estando en el mood, pues como siempre va una cuestión de energies. O sea, te puedes reír de algo, de alguien. O sea, no necesariamente con alguien. Es que me estoy acordando. Porque Gonzalo, nuestro amigo Gonzalo, se ríe con todo, literalmente con todo. Porque él se lo imagina todo en su cabeza. Si Inés dice, me encontré el otro día a una señora que llevaba un gorro de pico, a Gonzalo le hace mucha gracia pensar que el pico llega muy, o sea, como que el pico está muy lejos. Y entonces piensa que va picando la gente. Y Gonzalo se muere. Bueno, Gonzalo y yo un día en el metro vimos como un hombre entraba con mucha prisa con un maletín. Entonces, claro, el hombre, en nuestro imaginario, porque a lo mejor no fue así, va muy inclinado hacia abajo, ¿vale? Si nos estáis viendo en vídeo, pues me podéis ver como muy inclinado hacia abajo. E iba cruzando con el maletín en perfecto tal. Bueno, ¿eso lo hemos arrastrado? A lo mejor lo vimos hace ocho años y cada vez que hay un maletín o hay algún tipo de tal, nos miramos Gonzalo y yo y hacemos lo del maletín y nos da un ataque de risa. O una vez que estaba en el metro, una señora tocándose así el pecho y como mirando a la nada y empezamos a imaginarnos todos los escenarios por los que ella se estaba tocando el pecho y mirando a la nada. Entonces nos daba un ataque de risa. Y luego a Gonzalo le gusta mucho también lo de cuando nos despertamos juntos, contar todo lo que ha soñado, todo lo que pasó ayer y hace un recap de todo riéndose. Y yo a veces pienso, ¿pero qué risa tiene eso, Gonzalo? Y alguna situación, o sea, yo a mí también me ha pasado muchas veces el tenerme que aguantar la risa. O sea, el tenerme que aguantar la risa yo creo que sí. Y además sobre todo se me ha dado, por ejemplo, ya te digo, para mí el tenerme que aguantar la risa viene más vinculado a escenas absurdas. Pues por ejemplo que haya tenido yo algún programa, alguna cosa, y alguien se le haya cortado el zoom o se le haya quedado el zoom así pillado. Esas cosas me hacen bastante gracia. Hablando de zooms, pues por ejemplo, yo estaba cuando tenía, o sea, en mi anterior curro en la OFI, estábamos haciendo un zoom en medio de la cuarentena y yo tenía el zoom abierto perfectamente. Y entonces estaban ahí todos mis jefes y todo, y yo estaba hablando, sí, 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 posiciones financieras. Y de pronto Andrea me dijo, mira estos cerdos. Era un vídeo de cerdos. De un refugio de unos cerditos y yo estaba en plan, mira esto, y le dije, mira estos cerdos. Mira estos cerdos. Y yo tenía el micro abierto, entonces obviamente se me puso una amarilla en mi pantalla, Andrea diciendo, mira estos cerdos. Eso me parece bastante gracioso, claro. O sea, así contado a lo mejor, pues no, pero en ese momento era como... No, pero es que os voy a detallar qué es lo que me hizo. Vino y dijo, mira estos cerdos, y me hizo así con el brazo para empujarme en plan, estoy yo en una reunión por zoom. Que parecía lo del señor cuando entra la hija y que luego la madre se tira al suelo para coger a la niña, porque entra el bebé también. O sea, ese vídeo yo creo que es de mis cosas favoritas sobre la faz de la tierra, que es el hombre hablando. El de la bebé. Y la niña. Y como la otra se tira al suelo para coger. O sea, es increíble ese vídeo. Pues pasó igual en lo del zoom. Absolutamente. Esas son cosas increíbles. Por ejemplo, a mí ha pasado mucho de reírme, de no poder reírme en clase. Eso Gonzalo y yo no hemos pasado muy mal. Sí, porque yo creo que también está como lo prohibido. O sea, quiero decirte, si alguien se coge y tose en plan, tú dices, no, 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 tosas, no, tosas. O sea, yo ahí sí que tengo mucha incontinencia. Buah, yo en clase, estuvimos un año nada más compartiendo Gonzalo tú y yo clase. No, fueron dos. No, los tres uno, sí. Fue en tercero. Claro, tuvieron el error de dejarnos a Gonzalo y a mí juntos. Entonces había una profesora que se llamaba Amparo, que nos encantaba. Ay, pobre. Porque era muy graciosa. Y te pongo un negativo. Entonces era muy gracioso y Gonzalo y yo. Pues Gonzalo me ponen una cara. Pobres profesores que no les pagan. O sea, la escuela pública está fatal. Unos gilipollas. Unos gilipollas los que pagan. No, unos gilipollas nosotros por hacer eso. Pero no le hacíamos nada malo hacia ella, sino que nos daba un ataque de risa con cosas, no riéndonos de ella, sino en plan nos morimos. En plan risa, risa, risa. Nos pasó el otro día en el cine yendo a ver los ojos de Tammy Faye, que hay una caracterización que está muy bien hecha, pero nos hacía gracia porque parecía Alvin y las ardillas. Entonces, claro, yo no me reiría, pero como está Gonzalo no le puedo mirar a los ojos, tía, porque le miro y hace... Y entonces yo no puedo. Y nos dio esa risa de... ¿Sabes? En plan de que se va el globo, ¿sabes? Desinchando. Y yo miraba a Gonzalo y decía, para por... Le hacía, porque claro, había gente en el cine y yo, para por favor, para por favor. Y la última vez que me pasó también, o sea, la última vez no, me acuerdo también una risa muy loca que fue viendo Amanecer Parte 2 con Renés Me creciendo, que ayer le dio un ataque de risa a mi otro y un señor a la derecha dijo, callaos, que quiero ver la película. Y dije, señor, ¿qué hace viendo Amanecer Parte 2? Y pidiendo respeto para Renés Me. O sea, usted está majada o qué le pasa. Y sí, prácticamente nos echaron de ahí y en fin, pues eso. Pero que yo, la risa esta incontrolable es mi favorito. La risa incontrolable es mi favorita y yo ya... Bueno, es que has contado muchas anécdotas, entonces vamos directamente con todo esto. Es que me encanta la risa. Pero... Te pregunto, te pregunto, que había una serie de preguntas para adivinar de dónde crees que es el tipo de humor. Vale. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Nos consta que sois mujeres con mucho mundo, pero sabrías reaccionar correctamente a estos tipos de humor con el país del que son más característicos. Su humor no es sutil, sino que se compone en gran parte de bulliciosas bromas y payasadas exageradas. Vale. A, humor americano. B, humor africano. C, humor francés. Perdona, no has entendido la pregunta. El tipo de humor de ese lugar, vale, no es sutil, se compone en gran parte de bulliciosas bromas y payasadas exageradas. ¿Crees que es humor francés, humor africano o humor americano? Yo no lo tengo claro. Pues es que desconozco el africano, sinceramente. Me vas a perdonar. No se diría el americano. Yo creo que sería el francés. ¿Cuál es? Americano. Din, 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 americano. Americano. Sentido del humor va a ser... Hombre, el americano, todas las series que hay, tía. O sea, quiero decirte, todo el Parks, The Office, todas estas cosas. O sea, quiero decirte, tienen una subtrama que tiene un este de chiste, pero la gracia es como... ¿Sabes? Sí, a mí me encanta, a mí me encanta. Un susto al entrar. Un susto. Sí, sí. Pero que además hace mucha gracia porque es verdad que, o sea, a mí un gag de alguien cayéndose... Me pierden. Ay, el otro día, tía, nos pasó una cosa. Perdona que cuente esta tonta. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Nada, pues que nos fuimos al ladrillo de viaje y entonces de pronto... Es que me da mucha risa porque de pronto, pues una señorita se pone de pie, o sea, estamos como de pie y entonces como que empieza, no sé si la guía o algo así, como a explicar una cosa, entonces ella como que quería guardar su espacio vital, ¿sabes? Y entonces empieza a echar para atrás, para atrás, hasta que se cae de culo y levanta así de su pierna, así todo en plan de... ¿Sabes? ¿Ven esas imágenes? Esa imagen en directo, que obviamente hay una persona que tampoco se haya hecho una brecha de cinco puntos de sutura, ¿sabes a lo que me refiero? Tía, en el suelo estaba yo. Eso es muy gracioso. A mí, a mí, a mí, todo eso, en mi cabeza la resuena como... ¿Sabes? Hace tararata, 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 tararara... Y el Adri cuando se tropieza, como es muy largo... Claro, para ir a muy lento, además, ¿no? No, hace... O sea, da como dos o tres estancadas y digo, válgame, claro, o sea, en plan de Ana Pelleteiro, stop, ¿sabes? Vale. B, sentido del humor basado principalmente en la ironía o en la exageración. El british. Humor noruego, alemán o italiano. Ah, noruego, alemán o italiano. Pues yo qué sé, vamos a decir... ¿El qué? Noruego, alemán o italiano. Diría el alemán. ¿Y es? Italiano. El italiano. El italiano. La exageración. ¡Porca loca! Claro. En plan, ¿qué coso te he dicho? ¿Sabes? Claro. Nunca he visto ningún especial de comedia italiana. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el LOL, si te rías pierdes, versión italiana, que está en Amazon Prime, sale Fede. ¿En serio? Sí. ¿Sale Fede? Sí, sale Fede. Bueno, no sé si lo pueden comprobar por aquí, pero vamos, lo recuerdo así. Chicos, es que yo soy una... A mí Jeff Bezos me ha puesto ya su USB y lo tengo todo en mi cabeza. Yo, Italia, queremos a Fede en esta mesa. Hombre, claro. Que nos lo manden. Que diga, va, va, qué cosa ha dicho. Va, 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 cuesta, te tiene. ¿Qué va? Dicho que al fío, meh. Claro. Bueno, muchos otros países consideran que su humor no es gracioso. Sus características son el sarcasmo, autocrítica y el humor negro. Humor español, humor inglés o humor ruso. El inglés este. El inglés. Este es el inglés. Hombre, el inglés, tía. Hombre. Mr. Bean, o sea, Mr. Bean me parece el líder de la comedia. Tiene muchas. O sea, lo que pasa es que es verdad que yo, por ejemplo, tía, a ver, esto que voy a decir es un poco fuerte, que también me parece muy bien de cara a dar visibilidad a la gente con diversidad funcional, pero yo cuando estaba allí había un reality que se llama The Undateables. Vale. O sea, los... Sí, sí, entiendo la traducción. Las personas que no pueden quedar con nadie y juntaban a alguien, pues eso, con síndrome de Tourette, con alguien que tenía una diversidad funcional, de que iban silla de ruedas, por ejemplo, lo que fuera. Ah, vale, vale, vale. Entonces iba el del síndrome de Tourette en plan de, cunt, cunt, o sea, diciendo en plan de, hijo de puta, hijo de puta, te mato, cabrón, mierda, perdón, sorry, cunt, 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 you motherfucker, you shit, you snap, y así, tía, y era como en plan de, era una mezcla, o sea, y además lo tenían editado, como esta gente que edita, granjero busca esposa, ¿sabes a cómo me refiero? Que es increíble esa edición. Que era para que te rienses un poco y era como en plan de, well, pero me estoy al final riendo de una diversidad funcional, o sea, estaba un poco raro planteado, pero es verdad que hay mucho programa y mucho abuso de programa en la tele en abierto de Great Britain. Los UK son muy fuertes, son muy fuertes. Exacto. Abundan los momentos en los que alguien es ridiculizado. Sí. Humor japonés, humor brasileño o humor alemán. En el que alguien es ridiculizado, pues yo aquí me voy a lanzar a decir, yo qué sé, brasileño. ¿Brasileño? ¿Japonés? Japonés. Bueno, puede ser, claro, puede ser del humor japonés. Yo tampoco. O sea, lo más cerca de japonés es el reality, y no tiene nada que ver porque es Corea, me refiero al reality que tienen los de BTS, que Julia lo ve. Claro, tienen como, o sea, hacen una serie de cosas, pero tiene más que ver con lo absurdo, en plan, en lo que yo veía. Claro. Porque era muy absurdo porque se iban como a parques de atracción, o sea, no sé qué, o sea, se iban a mil cosas y era de locos. Sí, bueno, y hay cosas que tampoco de eso hacían especial gracia, pero ellos se troncharían por haberse, sí, ya sabes, por haber dicho, en plan, uh, uh, ¿sabes? En plan de una Peewee, uh, una Peewee ahora, y es como en plan de… Se meten unas hostias. Se meten unas hostias, pero tampoco era humor amarillo. O sea, es que también te digo una cosa, los que doblaban humor amarillo cuando tenía 12 años o 11 años, eran muy heavys, en plan de, ¿no te acuerdas que eran como dos argentinos, era un argentino y alguien más, era así, ¿no? Claro, claro, era así en plan de, bueno, acá estamos en humor amarillo otro día más. ¿Ah, sí? No, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Y eran asiáticos, bueno, concretamente, este reality se hacía en China, ¿correcto? Se hacía en China, pero aquí se ha llamado humor amarillo, que es completamente racista. Correcto. De hecho, Mad For You habla de ello y decir humor amarillo, allí es como decir aquí humor verde, que se entiende como humor, que es como humor verde, que antiguo, ¿sabes? Pero era como de X, ¿no? Por así decir, entonces era como un cuadro. No, no, que, o sea, a ver, era un cuadro, pero era un cuadro, todos los comentarios del teatro, o sea, era… Sí, yo no lo recuerdo, pero sería tremendo, habría que recuperar eso para ver qué barbaridad de ese tiempo. Claro, pero era como reírte, pues, si en el Grand Prix te caías en los troncos locos, ¿sabes a qué me refiero? Uy, me hacía una risa en los troncos locos, en plan, yo decía que había gente que me hacía gracia porque salía como una sardina, claro. Y entonces yo decía, a ver, en el fondo me estoy riendo de una presunta incapacidad que le va a generar a este señor este golpe que se acababa de la nuca. Tía, pero eso rodaba, y eso hacía así, ¡paca-pum! ¡Paca-pum! Escúchame una cosa, a mí los golpes… Vaya escupitajo pegado. Well, a mí los… a mí los… las caídas no me hacen gracia, por ejemplo. Hay mucha gente que se ve en plan de… ¡Tres horas de caídas locas! No, eso no, no las de verdad. A mí me hace gracia… Se acababa mucho golpe, tía. Las de ficción, para mí, Parks and Recreation, el día… Sí, total, o de office, sí. Que Andy Dwyer se tira por un acantilado, o sea, por una cosa que… por un hueco de una obra, porque estaba espiando a la exnovia, no sé qué, y se lanza para que no la vea, yo ahí me desplomé de la risa y dije, esta serie es la mejor serie del mundo y la mantendré para siempre, que es la mejor. Y mira que Fleabag también es buena, The Office es buena, pero para mí Parks es todo lo que está bien en esta vida. Venga, y ahora vamos a pasar a otra cosa, ¿eh? A ver. Comentarios, comentarios que… No, no, comentarios no, espera. ¿Comentarios de la gente? No, los comentarios… Ah, los vídeos de los… si te ríes pierdes, venga. Aquí tenemos, espérate, que hay que darle a grabar la pantalla. Vale, vamos a reaccionar a algunos trocitos de la segunda temporada, que ya está disponible en Prime Video, que lo podéis ver, pero después de este vídeo, ¿eh? No, 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 no nos dejéis tiradas ahora mismo. Vamos a ver unos cachos, a ver qué tienen. A ver, Areces. Patricia Cóndela. Me encanta. Es increíble. Mira cómo muere el rabo. Es la favorita de Julia para siempre. A mí Yolanda Ramos me encanta. Repite todas sus frases en todos los espacios. Hombre, Yolanda Ramos es que en Paquita Salas está excepcional. Ella y Cándola Feli en sus parques. ¡Has visto como uno de los ramos! ¡Has visto como uno de los ramos! ¡Otro! 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 La fiesta de graduación de Al-Qaeda. ¡Bravo! ¡Bravo! Está Lorena Castell y está Vaquero. Vale, ¿este lo tenemos? Vale. Esto me hace bastante gracia, tía. Tía, me hace muchísima gracia. Luis Peraleta también me lo encantaba. ¡Eh! Es COVID. Es mis camisetas. ¡Eh! 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 Ah, que están todos. Están todos, sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, sí! Están losificando, claro. ¡Eh! ¡Eh! Lo hace siempre que se corre. ¡Ah, vale! ¡Eh! 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 Tengo varios tipos de gritos. El grito más calmado, que es como... ¡Eh! El grito de madre, que es en plan... ¡Eh! Y el grito de perro afónico, que es... ¡Eh! Te entiendo. ¡Eh! ¡Se ha quedado el tío! ¡Es mi hijo! ¡Nadie tiene por qué jugar! ¡Ah! 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 Mira, Patricia Condelado. Es bueno, ¿eh, el tío? Es bueno, el tío. ¡Qué emoción! Está como de crítica total. Dale, ¿pone el tres? Es un duelo de Fasca. Me encanta. Lo de Caricias. Es el... O sea, JJ Vaquero, tengo que decir, que es el tío que más... O sea, que en todos los roasts... O sea, más autocrítica hace, tía, todo el rato. O sea, se van a meter con la cocaína y es como que él se sobrepone a eso en plan de... Mira, tío, o sea... Me han hecho todos los chistes de puto farlopero que existen. Y me parece que es uno de los tíos que más de España, que más se ríe de sí mismo y es muy bueno. Venga, Lorena Castel. ¿DJ o gogó? ¿Por qué elegir? Te digo una cosa. Lorena, no se puede estar en modo fiesta todo el día, todo el día. Lorena, que vas al banco a pedir un crédito y pediste un mojito. A modeo estará bien. Que vas a un tarantorio y montas una conga. Ahí está la cara también. Claro, el pecan. Montaste tu propio bar porque los demás no te dejaban entrar. ¡Bum! ¡Vaya corte la lao, tío! ¿Cómo vas a ir vestido, tía? Lorena, montaste un bar y elegiste de socio a Dani Mateo. Ese es el chiste. Es que es verdad. Vale, va. Va, que no, tío, vaya mierda de tatuajes que llevas. Que parece que te los he hecho yo. Yo me he tatuado el check de verificación de Twitter en el culo, mirad. ¡Claro! ¡Claro! El ítel me trae nada. Si hacienda me ir a dar con el culo, que sepa que soy el oficial. Está muy guay esto. Es un duelo de zascas. El duelo de zascas es los putos rojos. E, Inés, Amodeo, o sea, Amodeo tiene un... Amodeo tiene varias cosas que son muy buenas, tío. Tienen en TikTok un trozo de su esta que dije, lo típico de que los trozos dices, es mi amiga, eres tú. Había uno que decía, por favor, ¿pueden las personas que llegan a casa? No, ¿pueden morirse las personas que llegan a casa y no se ponen el pijama? O sea, ¿qué hacen con los vaqueros puestos? Esos son terroristas. Y entonces yo dije, es que sí, Inés. Porque yo, cada vez que llegas por la puerta de casa y te veo, que vas con los vaqueros a todas partes, que te tumbas, que... O sea, yo digo, ¿por qué sigue con los putos vaqueros? Uno llega a casa y se pone algo que le siente cómodo. No, los vaqueros no pueden. Es que son muy cómodos estos vaqueros. No, no son cómodos más hasta con los zapatos. Andrea y Jai, pero es que ni que estuviésemos entrando en la zona cero, ¿sabes? Estoy aquí con Amodeo 100%. Venga, dale a otro. Hay que imaginar que tienes un pincel en el ojete. ¡Joder, la mejor! ¡Hala, la otra! A ver... Y hay que pintar un círculo en la pared. Yo estoy haciendo un agujero negro. ¡Madre mía! Venga, voy a hacer una pequeña demostración. ¡Olé! Ahora, seguíte a mí. Estaba con un boli haciendo un círculo esta loca. ¿Está lo que has aprendido? Ahora, en fin. Baila morena, baila morena. ¡Abajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Anabel es la repetidora, ¿eh? Anabel es Mario Bros. Total, total. Que si me abrí, eres la mejor. Afortunadamente, yo veía a mi alrededor y digo, bueno, la verdad es que los demás tampoco están mucho mejor. Era bochornoso. Era bochornoso. ¡Ah! Tía, es que a mí el humor de caídas y el humor de ese tipo de cosas también es muy bueno. Eso me hace risa. Eso me hace risa. Lo que pasa es que a ver, hay cosas que te hacen gracia que tampoco haces ¡Ja, ja, 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 ja! Como un puto de esquí. Pero se ha hecho reír a la gente, está muy bien. Sí, pero porque, pues porque, porque vengo de estar normal y entonces, o sea, he hecho reír a la gente porque tengo una psicopatología crónica. Y entonces, claro, evidentemente, de vez en cuando, a ver si, ¿sabes? O sea, que se engancha el, se engancha el engranaje. Ahí vamos, ya vamos a arreglar, pero espérate, un momento. Que tú no sabes cómo me pones. Pero, Carlos, por favor, que te pones. Por favor, yo sabía que esa pareja junta era, o sea, es una ruina. Y dije yo, ¿puedo a Mari Carmen? No, ataca al rey. Hola. Buenas noches. ¿Qué llevas puesto? Un pedazo de albónol, muy bonito. ¿Pero usted quién es? O sea, yo que es una voz femenina no me resisto, la verdad. ¿Cuántos años tienes? Cuéntate. ¡Uh! ¿Cómo? Loca. ¿Qué cuántos años tengo? Yo me llamo Corina. Yo me llamo Corina. No me lo creo que estén. Hola. Es que es del rey. Que soy Corina. Adiós, Corina. ¡Justo, justo me ha tocado el rey! Muy bien, Mari Carmen. A mí a Nabel Alonso, cuando era pequeña, me encantaba. Me encanta, a mí también. Y cuando era Dory, o sea, en plan de, es Dory. Oye, ¿esto cómo se cierra? Yo me moría. No, te ayudo yo. Botoncito. Tía, hay una serie de cosas… Está todo guardado. ¡Uh! No se preocupen, mi gente. A mí una serie de cosas que me hacen bastante gracia, tía, que te tengo que decir. Dentro de, por ejemplo, el mundo drag, o sea, me hace mucha gracia cuando hacen la parte, la viscómica, en plan, hay gente que no tiene ni puta gracia, obviamente, ¿sabes? Pero hay shows, tía, que yo me he tirado al suelo de risa. Para mí, tía, lo más gracioso siempre… Mira, fíjate, yo recuerdo cuando hacíamos la gira de ni puta gracia, Galder y yo, lo más gracioso para mí, obviamente, era la interacción con el público. O sea, quiero decirte, es que no tenía… ¿Qué te da la vida? Te da la vida, sobre todo porque es como muy espontáneo. Y recuerdo, concretamente, una pareja que salió en Bilbao, en plan de, porque nosotros sacábamos un chico y una chica y el que ganara se llevaba el premio, ¿vale? O sea, se llevaba un premio que era una riñontera de 20 pavos. Oye, era bien bonito la riñontera, ¿eh? Sí, pero la gente enajenada, Andrea. Sí, 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 hombre, claro, como gratis, y da igual que lo digas, en Bilbao, que en Cataluña, que en Andalucía, que la gente se tira ahí como amos. Y entonces, nada, pues subimos y de pronto estamos como descubridos, o sea, claro, de pronto se empiezan como a reír entre ellos y me dicen, como hace así la gente, en plan, oye, chicos, sois adultos ya, tenéis, pues no sé, tendréis a lo mejor vuestros 30 años, por favor, podéis dejarnos de reír como si estuviésemos en el puto kindergarten. Y es que se conocían entre ellos ya. Porque era, la finalidad era que saliesen enrollados, ¿sabes? Red flags, lo llamamos el concurso, en vez de first dates, red flags. Y entonces, bueno, pues se conocían entre ellos, tía, y de pronto ahí en directo, de la puta nada, empiezan a tirarse pullas, en plan de tú no me llamaste, no sé qué. Y yo, o sea, pero como yo, claro, yo pensaba que estaba atrapada en una, o sea, que era Carlos Sobera, en plan de, bueno, bueno, un momento, vamos a ver. Y entonces fue muy loco. Y ese tipo de cosas, o sea, una contestación de alguien cuando llegas en un teatro y de pronto te dicen, ¿por qué llega usted tarde? Y dice, porque me he hecho pis. Es esternillante porque te sientes identificado con el público, en plan de... De ni puta gracia, lo que hacías en lo de red flags a mí me hacía muchísima gracia porque, claro, no se esperaban las preguntas que les ibais a hacer. Y había dos que eran muy graciosas, que era, cada cuando te cortas las uñas en los pies, o sea, la cara de la gente con esa respuesta. Hombre, y encima la gente me decía, pues no sé. Ayer, y tú, sácalas. Y yo digo, oye, decía, cada mes y medio. Y yo digo, cariño. Y luego después las sábanas. Las sábanas. Y preguntaba también que cada cuánto cambiaban las sábanas. Y me decía, pues no sé, una vez al mes, pero como con un... Y luego otras que me decían muchas veces, decían, pues no lo sé porque soy muy guarra. Y yo digo, por favor. Eso estaba bien, pero la de las uñas a mí me parece, porque las sábanas te puedes inventar cada semana, yo creo que está bien. Pero los uñeros ni saben cuándo hay que cortarlas, porque como no las han cortado nunca, porque dejan que crezca, crezca, crezca. Y dicen, pues a lo mejor ahora que ve a la playa ya hay que cortarlo. Hombre, caballero o caballera, usted le está saliendo el uñero hacia afuera. Hombre, es que hay gente que las uñas de los pies las tiene, tía, que salen chispas cuando van por el marqueo. Hombre, que sabe si hay frío en la calle con las uñas, en plan, porque te están sobresaliendo por fuera. Hombre, claro, hombre, claro. De los cortes, ¿cuál te parece humor más español? Uh, no lo sé. Ay, va, pues es que no me acuerdo. El del teléfono me ha parecido el más antiguo porque me recuerda mucho a televisión. Sí, es muy gila eso. Sí, pero no solo gila, sino de muchísimo, de la tele de antes había muchísimo este tipo de cosas. Enar me parece la más actual. Anton también es más antiguo. O sea, quiero decirte, claro, es como más visual, enar es más en plan de hay que hacer un círculo con el culo, entonces se ponen todos a hacer como círculos con el culo y eso puede ser gracioso. Hombre, porque acabas haciendo a JJ Vaquero al otro con unos looks que son graciosísimos. El humor es más español, para mí es el teléfono, pero es que es antiguo. Yo para mí creo que el humor más español es el de los zaskas, o sea, quiero decirte, ahora mismo la cultura de Twitter o alguna cosa. Es verdad, es verdad. El humor de tal y además sobre todo haciéndolo de zaskas y lo haces entre colegas queda bien. Es muy gracioso, entre colegas, pero simplemente, respetando yo muchísimo a Edurne, a Edurnity, ¿sabes? A Edurnity, a la mismísima Edurnity. Por ejemplo, me hace gracia hacer un bloque de ella pensando en que estaría dentro de la categoría de presentadores reservas, ¿sabes? En plan de calienta que sales, porque es verdad que a Edurne la van como rulando en muchos, entonces me hace gracia pensar eso o pensar, por ejemplo, en plan cuál será el próximo ministro de Toni Canto, entonces ese sería un humor muy español porque es, dentro del humor, obviamente a Edurne la respetamos al máximo, obviamente a Ruth Lorenzo también, obviamente a Toni Canto pues no le respetamos tanto, pero bueno, ahí está el hombre, ¿sabes? Tampoco le hemos hecho ninguna amenaza directa. Me hace gracia pensar en meternos con otra peña y eso sí que me parece bastante español. Y a mí me parece muy español que pasen cosas muy graves a nivel mundiales y nos ríamos. En plan de, en plan de, el COVID, cuando pasó el 11M, o sea, una serie de jajotadas. Que tú dices, ¿no estáis bien? Hombre, y la guerra con Ucrania, todo el mundo estuvo contenido así como cinco días en absoluto silencio en redes sociales. Me apareció contenido, o sea, la gente se ha contenido bastante con eso. Se contuvo mucho, pero en sexto día la gente ya empezó a hacer en plan de, ¡ra, rara, Rasputin! Sí, 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 España es espectacular. Sí, pero también es que la España que nosotros conocemos es la España precaria y entonces es como la de la gota, ¿sabes? La de que estás desquiciada la película, tía, y entonces en algún momento tiene que salir por algún lado tu movida interna, ¿sabes? Absolutamente. Eso también es mi opinión, un poco. Voy a leer unos cuantos comentarios que nos han seleccionado, los de Prime Video, ¿vale? Han buscado en Twitter. Los de Prime Video. Sí, nuestra gente de Prime Video. Nuestros compañeros trabajadores. Nuestras amigas. Nuestras amigas, de verdad, que estamos a poderes por todo el día del trabajador y ni siquiera eso. Vale, en Twitter han buscado nuestros nombres más la palabra gracia. ¿Estamos preparadas para ver lo que se comenta por ahí? Vale, pues te digo. Hombre, pues a ver, es que no va a haber nada que... Esto es muy gracioso porque me hace a mí también gracia. Euromanzana dice, la gracia que me hace que Inés Hernández en Twitter se llame Inés Risotas. Es gracioso porque hay gente, como importante, poniéndote tweets arroba Inés Risotas. Claro, Pedro Sánchez me dio un like, el Ministerio de Igualdad me dice, esta noche tendremos, esta tarde tendremos una conferencia con la intervinientes arroba Inés Risotas. Chica, pues Inés Risotas. ¿Sabes por qué? Porque me va a Inés responde en esto cuando yo tenía otro. Y entonces, claro, me tuve que cambiar el user. Hernán ya estaba pillado. Entonces dije, pues Inés Risotas. Pues Risotas, claro. Es verdad que no me pega mucho porque lo ves, pues a veces tampoco tengo ni puta gracia. No, te eres muy graciosa, pero es verdad que tienes tus espacios de risa y tus espacios de más seriedad. Y Twitter no se adapta a cada mood tuyo. Entonces es siempre Inés Risotas. Y si estás hablando de algo súper serio, pone Inés Risotas. Hombre, y porque a mí me gusta mucho hacer la risa cuando caliento un poco. También te digo, o sea, yo tampoco me puedo sentar en un sitio de decir, hazme reír, hazme reír. ¿Quieres que te ría? Ya verás tú, mira, pues vamos a hacer como que te ponga un puñetazo y cuando veas que todavía tienes los dientes vas a decir, ay, pues mira. Hombre, eso ha sido muy fuerte. También te tengo que decir. ¿Qué más comentarios tienes? No quieres leerlo. Basura social, pone, nota mental, no tomar café viendo vídeos de Andrea Compton que me puto ahogo de la risa literal. ¡Hola! No tomes mucho café en general porque te pone mal los dientecillos y en la cocotera estás loquísimo tomando café. Bueno, a ver, lo que quieras, hija, porque es que yo qué sé. Pues si tienes que trabajar, ya lo decía, estopa. ¿Qué decía estopa? Pastillas de freno. Pues yo sé, está mi café 93. Mira, mira este tuit. Te make me begin. Uno de mi clase que antes me parecía un muy buen chaval acaba de decir que no le hace gracia a Inés Hernández. Qué mal gusto, de verdad. Sí. Pues no más colegas. También te tengo que decir. A mí no le puedes gustar a todo el mundo, eso es una realidad. No, y además que yo tampoco puedo estar haciendo el humor todos los días, o sea, es decir, todos los días si me hago una sección de noticias en el que haga chistes, pues es que chica, de algún momento el que se acaba el chiste. Este me encanta. Y además yo funciono muy bien en edición. Yo edita, edita, un poquito picada, un zoom, eso. Pues a mí me pareces mucho más graciosa sin ningún tipo de edición. En directo, desquiciada. Para mí, cuando yo veo que… Sí, pero Andrea, otra vez volvemos. O sea, quiero decirte que yo no puedo ir de Transilium a los sitios para trabajar, en plan de… Yo creo que si se hace un reality y te meten en Tranquilium de Nine Perfect Strangers de Prime Video, el contenido que sale de ahí es excelente. Hombre, pues alguna me quedaría así. Por favor, déjame leerte esto. Luz Yérnaga pone, Inés Hernán, dos puntos. Hay gente famosa que no tiene ni puta gracia, pero no voy a decir nombres. Inés, un segundo después, Pablo Motos. Inés siempre dice, no me voy a meter porque tal y dice el nombre. A ver, es que Pablo Motos, es que últimamente le ha pasado a un Inés Hernán, que antes tenía más gracia, y ahora ya el hombre poco a poco va diciendo, a veces, hay que saber exprimir los momentos. Y te cuesta encontrarle los ojos, porque se le van hundiendo poco a poco con los días al cabrón. Mira lo que dice esta persona. Es que te lo digo, los focos de Antena 3, a revisar, compañeros, porque es que vamos. Está dejando a la gente fatal. No, cariño, te digo que, Andrea, perdóname, pero es que tú, en un mismo día no puedes ser tantas cosas. O sea, no puedes ser coax, no puedes ser político de alta intensidad, no puedes hacerte unos experimentos. O sea, tía, literalmente ese señor está condensando todas las profesiones que asignaba José Luis Moreno en noche de fiesta, en media hora. Entonces, acabas oligofrénico viendo esa movida. Yo creo que esa persona necesita que le congelen, como la leyenda dice de Walt Disney. Necesita congelar óvulos ese señor, sí. No, para que se reinice bien, porque esa persona está haciendo un programa al día desde hace, no sé, 56 años. Y está que lo que tiene es que tiene que disfrutar de su tiempo libre. O sea, yo cuando alcance esos niveles de, perdóname, euros en la cuenta, diré yo, a entretener se va a ir, mira, mis huevazos y me los voy a agarrar bien. Yo creo que necesita vacaciones mentales. Para aprender un poco de que no estamos en los años 90. Vale, ojo con este comentario. Necesito una novia con la gracia de Andrea Compton y la cara de Lauren Haugregui, que es la de Fifth Harmony. No. ¿Qué pasa con mi cara? No, tu cara no. Me voy. La gracia. Hombre, porque ha elegido dos cosas. No se pueden coger pedacitos de la gente. Anda que no, que lo decía Antonio Orozco. Pedacito de ti. Pues sí, claro. No, no, no. ¿Te quedas conmigo para que te completos y nada? Andrea es la persona, de las personas más graciosas que yo conozco. Ahora mí es mi colega y tengo muchos inside jokes con ella. Pero Andrea es una tea que simplemente con los silencios ya está diciendo muchas cosas. Pero solo soy graciosa de dentro. O sea, en plan de para afuera no soy muy cómica. Pero para dentro, wow. Sí, pero tía, para mí eso me vale. Me sobro mucho, sí. Yo necesito que le haga reír a la gente, con que me haga gracia a mí, ya ves tú. Exacto. Claro, si no... Miguel García dice, tío, me meo de risa de verdad con la Inés Hernández, en plan es la única persona con la que me río en alto con sus stories. La frase en alto me parece lo mejor, porque cuando te ríes en alto... Sí. Tú estás viendo una story y te sale una carcajada en alto es porque verdaderamente te ha llegado. A mí me pasa con Karol, y Karol también me decía, me ponía siempre, amiguita, me he reído en alto con esto. Y yo le decía a ti, amiguita, me he reído en esto. O sea, cuando haces lo de tú en stories, lo de los huevos estos, o sea, lo de vaya huevazos, en plan que sale... Eso me ogo. Cuando te pones filtros graciosos, tía, cuando lo de cómo era el entierro este, que iban todos así... Bueno, eso, hubo un día que dijiste una cosa, vamos, hijos de puta, que no sé qué... Tía, a mí eso es espontáneo y sabes que toda la vida yo te estuve repitiendo una cosa que me hizo gracia, que es que íbamos en el coche y tendríamos 19 años. Fue una tontería, pero fue porque era muy espontáneo y de repente vamos en el coche, no encontrábamos aparcamiento, nada, nada, nada. Una hora en carabancheles que ahí no se puede aparcar. Y de repente aparece un señor en una esquina y como le habíamos visto, no, estaba el señor en la esquina, le habíamos visto varias veces, pasé y le dice, adiós, hijoputa. No sé por qué, me hizo, porque ni le he mirado, fue como, no sé, pero me dio tanta risa que estuve a lo mejor 10.000 semanas riéndome solo con eso y tú me mirabas con cara de para allá. Hombre, y nos han pasado muchas cosas en los viajes, nos han pasado varias cosas, también cuando volvíamos de Rumanía, no sé qué, algo pasó también. De un coche también. En el coche, sí. O sea, hay muchas como pequeñas cosas que tienes con tus amigos que te ríes un año y medio. Como te gusta, di que te alimenten la gracia, yo también soy golosa de risas. Sí, eres golosa de risas. O sea, yo si estoy en modus normal, me da igual, pero si la gente se empieza a reír, hago yo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Estoy escuchando unas pequeñas risas y entonces ya le doy al botón comedia. Pero tú te ríes casi siempre, o sea, aunque estés en una mala situación. Ah, yo me río de todo. Sueles reírte siempre, sueles entrar a la risa bastante fácil. Oye, y nos han hecho unas preguntas porque nuestra Peñita, nuestras amigas de Prime Video de nuevo. Vaya guarras. Pusieron en Stories, para que estéis al loro de los Stories de Prime Video, que nos hicieran preguntas en blanco relacionadas con el tema de hoy. Entonces, a Tana Padilla ha preguntado, ¿cuáles son los límites del humor? Pues los límites del humor están, pues no sé dónde están, pero en la renovación, sin duda. No, los límites del humor yo te digo dónde están. En el que tú detectas que eso ya está bien. O sea, quiero decirte, por ejemplo… Y que no es gracioso y que es ofensivo simplemente. No estás haciendo gracia, es simplemente ofensivo. Yo creo que va mucho de entender los entornos. O sea, es decir, pues tú puedes hacer una gracia o una broma racista a lo mejor con alguien de mucha confianza tuya. Digo racista, como te puedo decir, homófoba. Incluso con alguien del colectivo ahí presente y que quede en un hábito súper privado y ahí no haber límites del humor. Pero sin embargo, si tú estás haciendo chistes de cara a un colectivo o de cara a un… ¿Sabes a cómo me refiero? A través de una pantalla. Pues yo creo que tú tienes que saber entender que no todos los que te están viendo son tus colegas y te estás dirigiendo a un público general. Y luego que hay cierto humor que es ofensivo porque has buscado un facilón ahí patético. Pongo un ejemplo. Había Señorita Invertida, es una tía que es gorda y que hacía como vídeos de humor relacionado con ser gorda. Y era muy gracioso porque decía cosas que eran muy, muy graciosas y no eran ofensivas, sino que eran en el humor de cosas que te pasan como persona gorda que relacionaba con la piscina con tal. Luego viene no sé qué cómico y dice, pues si eres gordito comes poquito y así no engordas de tal porque no entras en la sillita. De verdad que esos son los chistes. No me los estoy inventando. Que ese será el chiste y es como… En plan, de verdad vas a hacer bromas de que eres gordo. Como yo siempre repito, la silla se te rompe porque eres gordo, el no sé qué porque eres gordo. Yo tiro para acá porque es la parte que me toca. Pero digo, es que no tiene ni puta gracia. O sea, en plan de te lo digo de verdad y sin embargo, esta mujer, decías, me ahogo porque es que literalmente me pasa. Claro, o sea, yo creo que el límite del humor es cuando tú detectas que evidentemente, o sea, ese chiste, si le das una vuelta, sabes, o sea, o si buscas un remate o algo así, si tiene sentido o no. Y luego también, o sea, yo soy profundísima defensora del humor negro como puede ser el de Carmen Romero o el de David Suárez. O sea, a mí verdaderamente son dos cómicos que me parecen muy graciosos y que juegan todo el rato con el límite, que también es un momento en el que tú también te tienes que ver. O el propio Ignatius que coge y dice cosas en plan de, bueno, ahora son ustedes los que se acaban de reír de los judíos, no yo, ¿sabes? Entonces, porque te buscas un buen giro dentro de un bloque, pero tienes que ser lo suficientemente inteligente y bueno, como para saber hacerlo. O sea, quiero decirte, luego después hay otra serie de personas que no voy a decir el nombre, pero el moradillo, por ejemplo, a lo mejor tiene menos gracia. Inés, dos segundos después, el moradillo. Pero es que es verdad, a lo mejor hay una serie de chistes que dices tú, pues no en términos de pillar el punto, habrá otra gente que diga, ¿sabes? Bueno, pues ya está, no pasa nada. Hay humor para todos los gustos, pero yo creo que sobre todo desde la pantalla y desde el humor, lo que llaman generalistas, o sea, es decir, los programas de humor, etcétera, creo que se tienen que preservar según en qué jardín es donde meterte, porque puedes meterte en todo. O sea, puedes meterte, o sea, quieres decir, te puedes hablar de chistes de la playa, de ir a la oficina, puedes hablar de chistes de dormir en tu pareja y hacerte un durum. O sea, puedes hacer mil cosas, ¿sabes? En plan de, joe, el bricolaje, madre mía. O sea, simplemente lo que pasa es que cuesta discurrir en cosas y obviamente pues ha estado muy gracioso reírse de los gitanos, reírse de los maricones, hasta hace tal, pero pues efectivamente ya está dicho todo. O sea, ya está dicho todo. Renovate. Renovate y además es que no tienen gracia algunas cosas. Vale, muy bien dicho. Voy a hacerte otra pregunta. ¿Ves? ¿Sabes el vídeo? Joder, el vídeo ese del tío que es tan gracioso en plan de, ¿cómo está? No sé, quiero tú. Es muy gracioso. Vale, ¿alguna vez os habéis reído cuando nos ha hecho gracia un chiste? Sí, un montón de veces. Y la risa es, ja, ja, ja. Ya está. Sí, yo también. En plan, muchísimas veces. Yo también. Yo sobre todo cuando veo algún compañero, alguna compañera que no está teniendo un buen, o sea, cuando veo un open mic y no está teniendo mucha gracia y yo hago, ja, 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 ja. Ah, que te has quedado impresionado. No lo creo. Yo estoy pensando más en que algún tío te hace un chiste en plan, ja, 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 ja. Yo hago en plan, claro, pero tienes que saber reírte. Oye, algún, perdón. La mascarilla era más sencillo, te tengo que decir. Es verdad. Y se pone a hablar contra eso. Y eso, yo me lo pongo y el día me mejora. A mí me mejora mucho los días, por ejemplo, de, o sea, hay un tiktoker ahora que estoy siguiendo bastante, que me hace bastante, bueno, primero, me hace mucha gracia los pijos que se ríen de los pijos. O sea, por ejemplo, hay uno que se llama Cayetano Sáenz, que es muy gracioso, que realmente se llama Patricio, no sé qué, no sé cuántos. Y que ha escrito un libro que se llama Bañados en Champán y es un pijo aristócrata que se ríe de los pijos. Entonces, hace todos los tópicos en plan de, me limpio a botas del Richelieu. Ese tipo de humor me hace bastante gracia. Me hace mucha gracia también otro tiktoker que se llama Josete, que es muy gracioso, en plan de, otro día más, siendo la más guapa, ¿sabes? Ah, sé quién es, sé quién es. Y siempre narra sus borracheras y sale con mucha gente de borrachera y dice, eres la mejor. Ese tipo de cosas también me hacen gracia, pero me hace gracia esto ahora. También me hace gracia que derrape un husky cachorro, ¿sabes? A lo que me refiero, contra un cristal, porque eso me hace gracia. O también me hace gracia que, pues yo qué sé, me hace gracia si alguien se ríe, atención a lo que voy a decir, es un poco narcisista, pero si yo estoy diciéndole a la Adri en plan de, vamos ahí por la derecha, tenemos el estropajo, por la izquierda el mistol, y qué está ocurriendo, que se está fregando un plató, en la izquierda tenemos un tenedor. Entonces le estoy narrando cómo friegan los platos, entonces él se empieza a reír mucho y me acabo haciendo gracia a mí. Yo te veo reírte con tus propios vídeos, eso está bien, porque te tiene que hacer a ti gracia la primera, así que tú me dirás. Sí, pero porque me río, porque me río cuando pásculo se ríe. Esto lo he hecho bien, en verdad esto ha quedado lindo. Atención, porque aquí no es una pregunta, sino que nos han hecho un propio chiste, que es, si me conecto al wifi de una iglesia, ¿se podría decir que he recibido la señal de Dios? Clara, jejeje, 10, sí. Podríamos decir que has conectado con el mismísimo Dios que está de DJ por ahí arriba. Es muy gracioso eso, ese tipo de chistes me hacen gracia, los chistes fáciles. Película de comedia, película de comedia favorita, para mí muchas, Booksmart, todas las de Melissa McCarthy y todas las de Amy Poehler, pero Inés y yo tenemos una en común que veíamos en bucle, que era Primos. Primos nos gustaba mucho, con, ¿cómo se llamaba? Quique González, ¿no? No, no, Quique. ¿Cómo se llama el chico? Vamos a ver, vamos a ver. Ya me has liado, porque como dices tantos nombres. Sí, cal. Kim Gutiérrez, Dios mío. Kim Gutiérrez, qué guapo. Kim Gutiérrez. ¿Cómo le has llamado? Quique González, como un cantautor, pues yo qué sé, pues ese mismo. Sí se ha entendido, chico de diastema, que me encanta, como de qué guapo. Guapísimo, pero esa película, la risa que a mí me da. O sea, cuando Adrián, bueno, cuando Bachi el Borrachi se tira al canal. Es que ya que se llama Bachi el Borrachi me parece gracioso. Me da algo, pero cuando Adrián Lastra también se pone. Eso es buenísimo. Toda la parte del inicio, ese como monólogo que tiene Kim Gutiérrez. O sea, esa película. Sí, lo hace muy bien. Si tú estás triste, yo creo que te cura el día completamente. Hay películas que te hacen eso. Sí, totalmente. Yo vi el otro día la de Espías de Melissa McCarthy y, o sea, me ahogaba de la risa, en plan, con esa película. Y la de que tiene también de Consandra Bullock es buenísima también. Tía, a mí muchas cosas, a mí también me hacen especial gracia. Por ejemplo, hay una serie aquí en Prime que se llama This Is Us, que me hacen bastante, me hacen mucha gracia. Por ejemplo, los comentarios que hacen las niñas, las hijas de uno de los protagonistas. O sea, yo qué sé, pues sin querer hablan de la muerte y dicen, buenas, joder, no sé, es que no me acuerdo. Mierda, pero bueno, no hay igual. Bueno, pero es verdad que la serie es muy como drama. Es muy dramática, pero la desahogan hacia cosas así. Super, super. En plan de la niña, pues hablando de la muerte o cosas así. Oye, y venga, ya vamos a lo último. ¿Qué es lo más gracioso que os ha pasado las dos juntas con una tercera persona? Pregunta Cris Z. ¿Qué es lo más gracioso que os ha pasado las dos con una tercera persona? Para mí, todo con Gonzalo. Bueno, con muchas personas. Con Gonzalo, con todo. O sea, con terceras personas, pues yo qué sé, pues que se nos haya vestido una mosca dentro, una araña dentro de un tuk-tuk. Y Andrea casi vuelca el tuk-tuk del... O sea, claro, y el hombre del tuk-tuk, el tuk-tuk que era diciendo, chica, estamos aquí into the wild, ¿qué me está usted contando? Tía, cuando fuimos a Granada con Gonzalo. Hostia, esa fue buenísima. Y según salimos del apartamento que habíamos cogido, le digo, Inés, ¿dónde están las llaves? ¿Quiénes tienen las llaves? Y nos empezamos a mirar así en cadena porque nos las hemos dejado dentro. Y en vez de solucionarlo, en el momento decidimos irnos al... De fiesta. Al festival de Granada, que se me ha olvidado, a Granada Sound, nos vamos de fiesta y ya a la una de la mañana... Andrea pone unos corres electrónicos a un sitio que obviamente nadie le contesta y a la una... No, a las tres de la mañana llamamos a Booking, llamamos a Booking con la borrachera. Entonces Gonzalo empieza a comunicarse con el de Booking a gritos. ¡Somos los del apartamento tres! Entonces nos hemos quedado afuerados. Y entonces, bueno, pues básicamente, ¿cómo se resolvió esa noche? Con que tuvimos que ir a dormir a no sé dónde, se nos quedó atrapado un ascensor... Intentamos abrir la puerta de ese apartamento con un montón de cosas que no pudimos. Nos dio un ataque de risa. Hombre, miramos en YouTube lo primero... Nos llamó un amigo que se llama Zeus para decirnos, pues, venir a casa. No se nos ocurre otra cosa que en un ascensor que caben dos personas y media, nos metemos todos, incluyendo a Gonzalo el Gordinflon y a Andrea la Gordinflon, a todas juntas. Se queda atascado el ascensor a las cuatro o seis de la mañana. En mitad del este llega el señor que abre el ascensor y cuando abre dijo, hombre, por favor, es que a ver, es que soy mucha gente y sois personas grandecitas, ¿sabes? En plan, estaba David también, o sea, quiero decir que nos abrió ahí y dijo, por favor, nos fuimos a dormir un minuto y luego resulta que averiguamos que en el mensaje que había en WhatsApp del apartamento a mí me habían escrito que si este teléfono no respondía, que este otro estaba disponible los fines de semana. A tomar por culo. Mirá cómo se ríe. Es que Andrea hace unas cosas. Es que me encanta esa historia. Y entonces, lo de, tenemos un vídeo que está Gonzalo, somos los del apartamento 3. Eso, os juro que si yo me muero, quiero que en mi tumba pongan un montón de vídeos. Somos los del apartamento 3, desde luego. Dice, uno, quiero que sea entero de Gonzalo riéndose en todos los audios de WhatsApp, otros diciendo, somos los del apartamento 3. O sea, quiero todo en bucle para, yo si estoy viva en mis cenizas dentro del autobús, tío, me ría un poco. Desde luego. Porque lo más importante es reírse y la música. Bueno, un momento. ¿Qué hay que irse? Ah, que hay un regalo. La música, ni que fueses tú Laura Pausini. Sí, es un regalo. La música es lo más importante. Mandamos mucho amor a nuestras compañeras Cristina y Nadia, que no están hoy de repartidoras, pero... Pero las queremos. Oye, ese presente. Compañeros, nosotros siempre agradecemos cuando ya os vais. O sea, que tendrás que irte para que podamos hacerte el reconocimiento. ¡Hala, Andrea! Eso lo hizo Chris Pratt con Ellen en un programa. Algo muy importante a la hora de contar los chistes va a mostrar nuestra propia risa. Esto no siempre es fácil, pero con este novedoso artilugio vocal todo está bajo control. Introducid el dispositivo en vuestras mandíbulas y probad a contar los siguientes chistes. Voy a por los chistes. Toma, voy a dejarte uno. El vídeo que tiene Ellen con Chris Pratt con esto es de las cosas más graciosas que he visto nunca. Vale. ¿Yo voy a ti primero? Sí. Entonces, ¿serán estos chistes para Inés? No, chistes para Inés. Vale. Voy para allá. O es al revés. ¿Lo tengo que poner yo también? ¿Os lo ponemos las dos? Vale. Espera, espera, espera. Un momento, un momento. Esa es la gracia, yo creo. Sí, pues tenemos 30 años. Dos amigos han por la calle. Andrea, es que da un poco de miedo. Calla, calla. Dos amigos han por la calle y uno le pregunta al otro. ¿Qué hora es? Son las 12. Uf, qué tarde. Pues habéis preguntado antes. Hostia, qué malo. Hostia, puta. Hostia, las dos. Con este gesto. ¡Camarero! Camarero, ese filete tiene muchos nervios. Normal, es la primera vez que se la comen. Que se la comen. Go vegan, vegan. ¿Eh? ¿Por qué estás él y la escoba? Porque está, va, riendo. Qué horror, chicos. Venga, léte una. Estos orgánzos. Léte una. Tienes 30 años. Es que ahora se me está poniendo el glos del hijo aquí abajo. Entonces tú me mirás. Estos maquilladores están así, con esta sonrisa. Están diciendo, barra, ahí vamos. Se abre el telón. Sale un señor rendiendo tortas. Se cierra el telón. Se abre el telón. O sea, sale un... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se agrada? Tienes que te estás riendo. ¿Qué? Tienes que te estás riendo. Tienes que te estás riendo. Tienes que te estás riendo. Esto estaba hirviendo el show. Se está cayendo muchísima agua, eh. Que se te cae hirvísimo. ¿Te lo leo yo? No. A ver si te caen los ojos también, las lágrimas. Tía que se te cae tanta dada. André. O sea, ¿no sabéis cómo se ha llenado esta dada? ¡Andréa, qué asco, hija! ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia, cómete la asbia! ¡Ay, se me cae! ¡Ay, qué malo estaba la bosa! ¡Ay, Dios mío, chicos! ¡Se nos estás golpeando el maquillaje! ¡Mira, Inma, lo que está haciendo! Eso y aquel R que me ha regado un trazo de carne, sí era mía, pero ahora trabaja por su cuenta. ¿Te puedo contar yo ahora uno? ¡Qué asco, chicos! ¡Se abre el telón! ¡Sole un señor vendiendo tortas! ¡Se cierra el telón! ¡Se abre de nuevo! ¡Sole que abre el señor vendiendo carne y tortas! ¿Cómo se llama la película? ¡El extortista! O sea, mira qué chiste es este. Chicos, aquí también te digo, aquí me tengo que poner seria. Aquí trabajo un equipo de guion, no podéis meteros en chistesrisas.com ¿Por qué? ¡Hala! Estirada, anda. Es asqueroso. A ver, amor. Y, por favor, este último chiste ha sido absolutamente lamentable. A mí me gustan mucho los chistes de patos. Voy a contaros uno rápido. ¿Chistes de patos? Ay, hija, esos son mis favoritos. Espérate, que te... Let me entertain you. ¡Va, qué puto asco! ¡Let me! Y mira que es mi propia baba. A mí me da un asco que flipas. Y huele... Y mira, de los demás ya no sabes qué asco me da. Calla, 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 calla. Cuando el Adri de pronto me da unos besos que yo digo, ¡válgame! O sea, tira, tira a pasártela esta. Mira, chistes de patos. De patos. Ya verás tú. ¡Qué asco! Los mejores chistos de patos para no poder parar de reír. Ahí vamos. Vas a flipar. A que no sabes cuántas tiene un pato. ¿Cuántas qué? ¿Cuántas patas tiene un pato? ¿Dos? Dos y pico. A que no sabes cómo le llama a un pato que es un borde. Antipático. A que no sabes qué hace un pato en una pista de hielo. Patina. ¿Sabes cómo se llaman los patos? Pato la vida. A que no sabes qué tienen en común un pato con una sola pata y uno que se quedó sin novia. Ambos perdieron la pata. Suficiente. Adiós. Bueno, muchas gracias por seguirnos. Adiós con esta locura de chistes. Están desplomados de risa en su casa ahora mismo. Están en plan, no puedo, me ahogo. Pues si no pueden respirar, no es mi problema. Me ahogo. Tampoco podemos colapsar el sistema sanitario, cariño. Es que está muy mal. Está muy mal. Está muy mal, mi vida. Oye, nos podéis escuchar y ver siempre en todas las redes de Prime Video. Recordad que este programa se llama Dulces y Saladas. Recordad. Inés Hernández, Andrea Compton y muchas gracias a Prime Video por hacer esto posible. Hombre, a todo el equipo, siempre que lo hace posible. Por favor, aplausos. ¡Qué asco! Estoy mojada y todo, Andrea. Dale play que llegó el momento de reír así que no pierdas el tiempo. Te lo dice Inés, Andrea también. Tu podcast favorito para pasarla bien. Dulces y salada.